Música Por la forma en que me andas tratando, sé que no andas a gusto conmigo Yo te pido que me digas de plano, que papel desempeño contigo Si tú piensas que te estoy molestando, no me marcho y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengano, conocí a otras que así me la hicieron Pero ya duele menos el daño, se le vuelve a uno el alma de aseo Nada más unos días las extraño, y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas, y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras, las lleva cortada la misma tijera Música Y que siga sonando, conjunto parete, para todos los amigos Yo te olvido sin llanto y sin copas, y jamás voy a andarte buscando Ya he bebido y llorando por otras, pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas, si te pido hasta salgo ganando Yo contigo, yo contigo soñaba otras cosas, y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras, las lleva cortada la misma tijera Música Música